bueno ya quedaron instaladas las placas solares quedaron a este lado de la casa aquí encima como de la de la salita hoy bajan los cables y pues tampoco es que te dan que romper mucho así que rompieron por acá para solamente pasar dos cablecitos sale acá no dañaron tampoco la estructura metálica y aquí se hicieron un agujerito y ya viene acá, este es el, como se llama, willy como es que llamas a esta hueonada, es el huawei como se llama, no a la nube ese es el, como el transistor no bueno ese es el que convierte de energía que baja ya, la transforma a 230 voltios y ya lo bajan aquí a la caja de luces entonces ya, eso va conectado a internet para que se pueda ir viendo cuánto generan las placas solares, cuánto se toma de la energía de la red eléctrica y cuánto se le da a ellos pues porque también esto manda energía a la red y pues ya, eso fue todo